Vamos, pero tú calla, nena, tú calla, nena, tú calla, nena Sé más coherente, yeah Tu novio ya sospecho y mi novia presiente Gracias a tus comentarios tan imprudentes No tienes que hacer las cosas tan evidentes Tan evidentes, baby Calla, entre más lo reservamos, mejor pasamos Y por eso, tú calla Nadie se puede enterar que yo a ti te robo los besos Calla, es mejor que ni me escribas, que ni me sigas Pa' no dar que hablar, calla Pa' que piensen que somos inocentes Vamos a darle a tus síntomas, mente Que no aparente que lo hacemos frecuentemente Necesito saber si me entiendes Hay que ser más inteligente Vamos a hacerlo, pero tú calla, nena, tú calla, nena, tú calla, nena Vamos a hacerlo, pero tú calla, nena, tú calla, nena, tú calla, nena Baby, calla, entre más lo reservamos, mejor pasamos Y por eso, tú calla, nadie se puede enterar que yo a ti te robo los besos Calla, es mejor que ni me escribas, que ni me sigas pa' no dar que hablar Pa' que piensen que somos inocentes Oh, 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 somos inocentes Oh, 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 nos vemos de que hablar a la gente Vamos a hacerlo, pero tú calla, nena, tú calla, nena, tú calla, nena Vamos a hacerlo, pero tú calla, nena, tú calla, nena, tú calla, nena Sé más coherente Tu novio ya sospecho y mi novia presiente Gracias a tu comentario tan imprudente No tienes que hacer las cosas tan evidentes Tan evidentes Baby, calla, entre más lo reservamos, mejor pasamos Y por eso, calla, nadie se puede enterar que yo a ti te robo los besos Calla, es mejor que ni me escribas, que ni me sigas pa' no dar que hablar Calla, pa' que piensen que somos inocentes All right to right, Maluma, baby, baby, baby Oye, mamacita, escúchame bien lo que te voy a decir Vamos a hacerlo, pero tú calla, nena, tú calla, nena, tú calla, nena Vamos a hacerlo, pero tú calla, nena, tú calla, nena, tú calla, nena